Ahora que hecha mi vida se encuentra en un mar Que tengo en casa quien sueña con verme a llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logro superar Aquel amor que por poco me llega a matar No, ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi boca se hace grisa Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace grisa Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Y se me descarra el alma, pero me acuerdo de ti, pero me acuerdo de ti, pero me, pero me acuerdo de ti, pero me acuerdo de ti. Pero me acuerdo de ti, y mi mundo se hace gris.